Buenas tardes amigos suscriptores desde guatemala les saluda don armando y don chente hoy está presente con una magdalena que hoy sí está presente una magdalena pues así es amigos que hoy pues primero le damos gracias a Dios por permitirnos un día más y salir a visitar hoy domingo a estas familias que en realidad lo necesitan más y el día de hoy pues estamos acá como ven con estas bendiciones y como ven que la carreta que esta amiga suscriptora nos envió nos está sirviendo de mucho porque cargar todo esto en los hombros cuesta y pesa porque está largo el retiro de acá y la verdad que hoy pues venimos a dejar esta bendición aquí dice para la niña de tres años y su y su sobrino por su sobrino porque aquí dice una hija de su sobrino a Evelyn que la una suscriptora envía mil ciento setenta que sale dice dice la suscriptora es es aquí una una sierva de Dios dice comprar víveres y nosotros pues así como ella pues nos decimos pues nosotros compramos esto y entonces y pues gracias a Dios va a que esta suscriptora nos envió esta bendición para ellos y realmente es una gran bendición y de la cual pues nosotros también somos participantes de ello y gracias a ustedes que envían eso y nosotros con gusto lo llevamos así que acompáñenos a ver a una celia la niña y la niña y la niña y la niña Evi Evi ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahora, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. 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 Aquí, ¿no? Esto es rico, ¿eh? Ah, tiene mucho. Sí. Tenemos un café también. Mmm. Mmm. ¡Mmm! 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 Aquí está la leche. La leche para el... para el coco. ¡Mmm! Ustedes, como vemos, se juntan fuego, ¿ah? Ustedes juntan fuego con... con leña. Le trajimos un cerido. Una superta de... ¡Mmm! 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 Sí, la verdad, amigos con mi amigo. La primera vez que yo vine, la verdad, vi que... ellos tenían unos perritos ahí. Entonces, eh... no sólo para ellos... eh... hay bendición, sino que también para los perritos que... les trajimos en esta... de concentrado para ver si se... pues el cielo... les gusta, pues... pero más que esto es concentrado... que... perdón... que no lo estoy besando de cabeza. ¡Ay! eh... blanquiles... aquí tienen blanquiles... aquí también, miren, para... aquí... para ver... a la nena, así... tibios, pero son buenos. Sí, sí, sí. Y hay dos o menos. Y lo que nunca debe faltar, va... el colito. El favorito. ¡Ah, sí, sí! Las pascas también... le dan pascas... nos ver si... y agar a la nena... ¡Sí! ¡Ah, dice todo! ¡Ah, no lo ove! Right... ¡Ay, chumín, eh! Es... Ay... Caparina le dan en caparina, y si no le dan, le tengo que dar para que esto es muy bueno y les ayuda bastante.